¡Suscríbete! En algún momento de pronto nos toca, listo. Esa compañía tiene que verse con el Estado como tal, con el país, rendirle cuentas, según las políticas, porque lo que tienen que hacer ellos es defender como tal la cuestión esta del microtráfico, el terrorismo, la delincuencia común, la extorsión, etc. Entonces, ellos para protegerse de cierta manera tienen que analizar y revisar, así como los bancos, de dónde proviene el dinero, qué se está haciendo con el dinero, esa persona de dónde es que adquiere como tal los recursos. Entonces, hay un análisis. Las personas pueden hacer retiros, por ejemplo, como máximo tres veces al mes y según también la cantidad. Dicen que la cantidad en México son 60 mil pesos mexicanos. Yo no superé la cantidad, pero la superé en cuanto a cantidad de envíos. Haga cuenta que tuve que haber recibido por lo menos unos 7 o 8 envíos en el mes y eso es impresionante. Bueno, ustedes pueden hacer dos o tres o hasta cuatro, son poquitos y los pueden bloquear. De eso se trata el video, ¿listo? Los bloquean porque ya les dije, ellos están en la obligación de responder al Estado, al país, como empresa, de dónde proviene el dinero de las personas, ¿sí? Y eso para evitar cosas que no están bien y me parece espectacular, ¿listo? Es el error en el que uno cae por no saber, ¿listo? Aquí les voy a ayudar a solucionar eso, ya he hablado demasiado, aquí va. Entonces, ellos lo bloquean a uno o lo congela, pero más objetivo, digamos, bloquear. Y uno tiene que hacer una escritura a un correo electrónico, hablándole a Western Union. Si ustedes llaman por teléfono, no les dan ninguna solución, porque este proceso se realiza solamente por correo electrónico. Entonces dicen, escriben, le voy a dejar el correo en descripción, a ese correo le van a poner unos datos que voy a dejar también en descripción. Y el objetivo es el error 4111, ¿listo? Les voy a dejar todos los datos que ustedes necesitan poner en el correo, la respuesta les va a llegar en dos días, les van a dar un formulario, lo llenan, y aproximadamente en cinco días van a poder otra vez gestionar como tal movimiento en Western Union. Envíos, retiros. Ese es el problema de Western Union, que bloquea a los usuarios cuando superan el monto o la cantidad. Cuando de pronto ven que es una cantidad excesiva de envíos y demás. Bueno, aquí va como tal el pequeño tutorial que les dejo con mucho cariño. Que tengan un buen día, y eso se les va a solucionar rápido, no se preocupen, es fácil. Listo. Les envían un formulario como este. Menos complejo que los anteriores. Bueno, mis estimado cliente, gracias por ser un cliente de Western Union. Valoramos su preferencia para proteger a nuestros clientes y cumplir los estándares y regulaciones de la industria. Controlamos de cerca el uso de nuestros servicios de transferencia de dinero. Por favor, envíe por correo electrónico el formulario completo. Una copia de su identificación, junto con la documentación de respaldo requerida, que se indica a continuación. Ese es el correo. ¿Listo? Van a escribir a gcr.westernunion.com Le enviaremos un correo electrónico en caso de que necesitemos solicitar información adicional. Tenga en cuenta de que la información que se envíe, se procesará, según lo exigen las reglamentaciones locales. Por favor. Entonces nos encontramos solamente dos hojas. ¿Listo? La 1 y la 2. Vale. Por favor, brinde su información personal. Número de transferencia más reciente. Bueno, el último código que hayan intentado reclamar o que reclamaron. Vale. El primer nombre real. Legal como tal. Su primer nombre. Su segundo nombre. El apellido. Los apellidos más bien. Su teléfono, la dirección, fecha de nacimiento. Su ocupación. El correo electrónico. Luego dice, usando el menú desplegable, brinde información adicional sobre cualquier persona a la que haya enviado o recibido dinero en los últimos 12 meses. Por esta razón, señoras y señores, es importante que conserven todos los recibos de los movimientos que estén haciendo. Hagan un historial porque créanme que es muy importante porque en caso de que esto vuelva a ocurrir, es importante tener cómo justificar, cómo demostrar. Vale, dice, nombre legal, tu relación con este individuo, cuál fue el propósito de la transacción, lo has visto en persona cara a cara, sí, no. Eso es curioso porque supongan que ustedes nunca han visto a su cliente, ponen que no, pero esto suma muchos puntos para ellos, si usted conoce a la persona y demás. Pero si no la conocen, pues tienen que ser lo más sinceros posible, sí, nombre legal, bueno, el nombre de la persona, la relación. Hay datos que a lo mejor no se llenan porque, pues uno en realidad no tiene los datos porque son algo muy personal, pero traten de llenar lo que más puedan, sí. Confidencial, le llamaríamos en este caso, porque hay personas que no quieren dar sus datos personales, o sea, son transferencias que se hacen porque son intercambios, somos comerciantes, etc. Bueno, el número tres es para ayudarnos a comprender mejor cómo está financiando sus transacciones, proporcione su fuente de fondos y documentos de respaldo. Elija una opción usando el menú desplegable, fuente de fondos y documentos de respaldo aquí. Bueno, lo ponen anexado también en el correo que van a enviar ustedes, ¿no? Y anexan ojalá la fotocopia a todos los residuos que tengan ustedes y aquí si quieren describen de dónde proviene y cómo es la cuestión. Seleccione e incluya al menos dos de los siguientes documentos para adjuntar en su solicitud de restablecimiento. Contrato, recibo para validar gastos, itinerario de viaje, licencia comercial, diferente lucro, otro, especifique trabajo, debajo. Bueno, algunas de las transacciones que está llevando a cabo en nombre de un negocio o una persona que no sea usted, aquí por si en caso de que usted es un intermediario y demás. Pero bueno, creo que a lo mejor no lo es. Describa su relación con el negocio u otro individuo. Si usted es un intermediario, entonces usted dice, intermediario y demás, o yo me dedico a tal y tal cosa, mi negocio consiste en esto y la persona que me envía es esto, esto y esto. Bueno, nadie sabe más que ustedes. Porque está actuando en nombre del negocio u otro individuo. Eso más que todo para intermediarios, ¿sí? Bueno, y tendría que llegar a esto y enviarlo a este correo. Por ahora. Para que me llegara este correo se demoraron dos días nada más. O sea, súper rápido. Pero si hice la solicitud, la primera solicitud, les voy a mostrar. Ese es el correo que yo envié. Lo envié acá. GCR, westernunion.com Y me llegó esta nota. Estimado, ta, 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 mi nombre, ta, ta, ta. Bueno. Muy bien. No tengo muchos datos. Bueno, no debería decirlos todos. Pero acá, para enviar en el asunto, puse el asunto. Pongan solicitud de formulario cumplimiento. Error 4111. Un representante de Western Union llama al consumidor para permitir el uso del servicio Western Union. Si ustedes llaman a la empresa Western Union, no les van a dar solución inmediata. Porque este proceso se hace por internet. Ustedes saben que la mayoría de sucursales, lo único que hacen, son intermediarios como tal. Ustedes van a bancos y demás, pero no existe como tal una empresa sólida Western Union donde ustedes vayan a quejarse ni nada. No se puede. Entonces, toca hacer este trámite por correo. Entonces, bloqueo preventivo. En el correo. Y el asunto es solicitud de formulario cumplimiento. El error lo puse aquí. Listo. Eso es lo que tiene que hacer. Y listo. Llenan este formulario. Si a ellos le hace falta algún documento y demás, le avisarán. De no ser así, en cinco días, obtienen ustedes su respuesta. Para que estén otra vez habilitados como tal en el sistema para que puedan volver a hacer giros, movimientos y demás. Es un proceso muy complicado. De verdad, mamón. Cancino. Pero hay que hacerlo porque son las políticas de la empresa. Ahí no hay nada más que hacer. Entonces, les deseo lo mejor y que solucionen este problemilla. Porque me imagino que nosotros, en este mundo tan globalizado, vamos a necesitar de hacer movimientos a cualquier lugar del mundo. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.